¡Suscríbete al canal! 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 No Nintendo Nintendo te da las puertas, pero no son ellos Y tú hiciste lo mismo que hicieron con Mario Kart 8 Y metieron los 7 Koopalins al juego Donde sea que tú ves, están los jodidos 7 Koopas ahora Como si no bastara con verlo en las 5 o 4 No sé cuántas entregas de New Super Mario Están ahí por todas partes Falta que Mario Party 10 también vengan ellos Tienes 10 personajes desbloqueables y 7 de ellos son Koopas Sería increíble que hicieran eso Oh Dios Bowser Jr. le dan el Final Smash Que ese era el punto de Shadow Mario Y otra de las cosas por la cual molestarse por las limitaciones de la de 3DS O si, que Sheik ahora tiene un nuevo movimiento por lo menos Y Zelda también Pero las cosas de los personajes transformables Era algo interesante en el juego Y algo que no debió de irse Y algo por la cual yo si quería Bowser Jr. Era para ver un personaje con un báculo Que no tenemos en Smash No tenemos Que podía haber estado ahí Al igual que Crystal de Star Fox Personajes con báculos Y que hubiese sido transformable entre Bowser Jr. y Shadow Mario Más sin embargo solo tenemos a Shadow Mario ahí tirado Pintando la pantalla Un momentico 3 segundos Y para el como tenemos a Doctor Mario Shadow Mario Shadow Mario no Porque igualito que Mario Que estupidez es Doctor Mario Dark Pit Tiene El Final Smash Una copia De Dos Final Smashes De una saga distinta Como The Legend of Zelda Él tira prácticamente lo mismo que Zelda y Sheik Pero con un color oscuro Y ya por eso Porque no preparó una flecha Faltara que lo hubiesen puesto cargando la flecha Eso era lo único que le faltaba Para hacer un clonaje Pim pum Terrible Decisión Terrible Lucina también tiene el mismo Final Smash Que Marf Podían haberle dado por lo menos eso señores Solo eso diferente también Por eso que el roster Ay mira incluso haciendo este video Estoy regresando a toda mi molete A referente a este juego En cuanto al roster No puedo creer este Jodió roster Entonces me pongo a pensar En una de las razones Por la que han hecho Que el roster Este como está Es por estar jodiendo Con la vaina costimizables Perdiendo tiempo Haciendo movimientos costimizables Para cada personaje Algo que en parte No debería de estar ahí Porque un juego de pelea A ese nivel de costimización Tan exagerada que tiene Smash ahora Tres variedades para cada ataque especial Las inmensas cantidades De posibilidades De combinaciones Que están Donde están las leídas Los mind games Prepararse para un oponente Nada de eso está en el juego Si te enfocan En permitir esas costimizaciones A nivel competitivo Terrible Ni siquiera lo pueden usar Todos on the get go Porque tienen que desbloquearlo Uno a uno Y no es algo que se hace Así Al modo de que se aprovechen De una trampa Que ya está rondando online Que no A mí que está en línea Que enseñan Como conseguirlo más fácil Pero de todos modos 49 por 3 Y por más Porque Ay Dios mío Los Mii Fighters Un personaje Que ni siquiera Puedes usar Contra quien sea Que solo puedes usar Contra tus amigos Por la idea De que son costimizables Al punto De que puedes ponerla En la cara O un ripio O cualquier otra cosa Que haga Que sea obsceno Tal vez por eso Porque de todos modos Las palabras Que puedes escribir En los diálogos Deberían de Hacer como en Miiverse Que desde el instante Yo te lo estoy escribiendo Baneártelo No No está eso Puedes decir Todo lo que te dé la gana Como quiera Aunque ellos Supuestamente te cancelan Por un rato El online Pero por lo menos Sabes que si lo puedes hacer Y trolear por un día Entonces ¿Cuál era el punto De los Mi Fighters? Darle el gusto A la gente De usar el jodido Mi Porque todo el mundo Quiere usar Los jodidos Mi ¿Quién quiere? Los personajes De Smash Deberían ser Personajes icónicos No tú Con un traje Y con un cañón Y con una espada No es eso Lo importante En Smash Son los personajes Que están en dos No tenemos Snake De Metal Gear Pero si tenemos A ti Si tenemos A ti En Smash Brothers Entonces Por eso Es mi decepción Completa Con el roster Hay personas Que están contentos Con el roster Claro Es un impactante 49 personajes De un principio Si es verdad Que existirá El DLC Es un 49 Son muchos personajes Tienen movimientos Costimizables Cuantas formas De usar a cada uno Por eso La gente está contenta Yo estoy bien por ello Muy bien por ellos Muy bien Técnicas en el juego Ice Climbers Se fueron a pique Y Uno de los problemas De Ice Climbers Por lo menos En mi caso Era el hecho De que el personaje Tenía un jodido movimiento Que es óstico Infinito Terrible A nivel competitivo Que le permitía victorias Increíbles Y fáciles Por explotar un movimiento Entonces Ok Si por lo menos Arreglan los problemas En Smash 4 Ignoraré eso ¿Verdad? Para Ice Climbers Que no estén Pero no Pues hemos ya Ido descubriendo Técnicas Y cosas Que el juego Tiene Y que tal vez Nintendo De los tantos Parches Que ellos dicen Que van a estar Actualizando No hagan El infinito De Zero Suit Con Robin Wario sigue siendo Carnada Para varios personajes Después de ser Simplemente agarrado Y soltado Señores Metsonite Tiene un lock Un porcentaje Que es obligado Se te va a pegar Encima Todas esas cosas Están ahí Y si esos errores Que permiten Que sean técnicas Debido a que Existen en el juego Están Entonces no tenía Punto Ice Climbers En irse Si ellos Iban a seguir Con esos errores Tan feos Entonces Ice Climbers Podían seguir Teniendo su Jodido Glitchazo No glitchazo Sino técnica De agarrarte Infinitamente Hasta matarte Pero no Simplemente La de 3DS No lo soporta Y la de Wii U Entonces no tiene Por qué tenerlo Claro que tiene Por qué tenerlo Por ser una consola Casera Por ser uno Con más potencia Y ellos simplemente Lo están agotando En gráficos Que ni siquiera Cinemas Vamos a tener Pues bastaron Con los de Algunos personajes Que incluyeron Nuevos Y que ya Después de ahí Más nada O sea No tuvimos Trailer para Bowser Jr. Y probablemente No lo tengamos Ni para Dark Pit Ni para Dr. Mario Ni para ninguno De esos otros Que son nuevos Y que son secretos Que están en el juego No tenemos No tenemos Trailer para ninguno De esos Entonces Ahí si yo apoyo En el momento La existencia Del Subspace Emissary En Brawl Que por lo menos Tres de esos personajes Tuvieron cortes Cinemáticos Muy cortos O cuatro Por ejemplo Sony tuvo uno corto Pero por lo menos Tuvo el épico momento De pelear Contra el jefe Final Y Sony De repente Ni el único Que pudo romper Sus alas A la velocidad Suficiente Antes de que Desmantelara Todos los oponentes O Wolf Cuando llega Desde su nave Y cae en la batalla Para pelear contra ti Zulink llegando En su barco Jigglypuff cantando En su escenario Todos esos personajes Secretos Algunos de ellos Se van a quedar Sin un cinema Al menos De que en la del Wii U A diferencia De el Chudias Porque en el Chudias Simplemente sale el banner Y después simplemente A pelear el personaje Y después sale el banner Otra vez con los colores No hay cinemas Entonces no hubo trailer Para todos los nuevos personajes So Nos quitaron algo Que Brossy Nos dio Todos los personajes Tuvieron un videito Intro En pocas palabras Durante el Subspace Emissary Y eso es algo Que voy a extrañar Y que la del Wii U Y Chudias No nos lo están dando Bueno La de Wii U No ha confirmado eso Y según Sakurai Quitó eso Quitó el modo De Subspace Y por ende Yo supongo Que no estarán En esos cinemas Solo quitaron algo Que la del Brawl Tenía genial Y era que Los personajes Son importantes Ellos saben Lo que pasa Que en esta entrega Dieron tantas porquerías De personajes Que no importa Ver trailers De ellos No importa Que iban a hacer Con el trailer De Bustle Jr Enseñar Los 7 Koopalings Adiós El juego Y Yoshi Y Yoshi En todas las entregas Hasta ahora Porque no sabemos Que pasa En esta entrega Pero hasta ahora Ha sido un personaje Malo No está en los tops No es bueno Para pelear Contra todos los personajes Y por ende Tienen muchas desventajas Y lamentablemente Tengo que chupármelas Y al momento de jugar Presento peleas Donde tengo que sufrir Los abusos De cosas rotas Como lo fue Meta Night En Brawl Los quesos completos De los Ice Climbers Y etc No saben Lo lamentable Que es Cuando tu sabes Que juegas muchísimo Un juego Y que por una explotación Un movimiento Error O un abuso O una ventaja Tu no puedas Ganarle a ese personaje Es deprimente So por So por eso Por lo menos A esta entrega Yo juraba Que el balanceo Iba a ser una vaina Precisa Porque incluso Están Anko Bandai Trabajando detrás De esto Pero al parecer Ni eso Se corrigió So Por qué Mi decepción Tan grande Con Smash Brothers 4 Pérdida de cinemas Esos son Detalles interesantes En modo de juego Me encanta Videos Me encantan No tenemos Todo eso Tenemos la de unos cuantos Online Que podemos ver En YouTube Pero no en el juego Es tan deprimente Que la de Chudias Tu lo prendes Y desde que lo prendes Está simplemente La línea abajo De todos los personajes Que tengas en el juego Nada Ni siquiera Un video intro En el juego Bro lo tuvo Millie lo tuvo 64 lo tuvo 3DS No lo tiene Tenemos los trailers En YouTube No 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 tienen por qué estar ahí Las mecánicas del juego Son muy remanentes A muchos de los errores Que vimos en Brawl Lo cual hizo que muchos de los de nivel competitivo Echaran a Brawl atrás Entonces Yo tenía esperanzas De que por lo menos En esta entrega Yo no iba a tener que lidiar Con esa situación Pero la situación Parece que se repite Entonces Para ustedes Que juegan casual Para una gran mayoría No les va a importar No les va a importar No les va a importar Pero para nivel competitivo Me va a doler Tener que ver Que tal vez Smash Bros. 3DS Se anda jugando Ahora mismo En torneos Y la de Wii U Se va a jugar mucho también Y después De un lado De la nada Van a volver a jugar Project M Y Melee Por el hecho de que Smash Bros. Para el 3DS Y la 4 Del Wii U No pudieron Romper esas barreras Que Brawl presentó Entonces Cuantos problemas Por lo menos Todo eso es lo que yo veo Todo eso es lo que me ha hecho A mí sentirme resentido Con la existencia De la versión de 3DS Y con los problemas Que la del Wii U Va a presentar Porque no debió De pasar Nada de esto Debió de pasar De esta manera Hay muchas mejores Formas De que esto hubiese sido De una mejor Y grata forma Para todo lo contrario Es lo que tenemos Y hay personas Que se resignan Y para el como Hay personas Que andan creyéndose Que esto es genial Y hay personas Que ni les importa Los muchachos No ven eso Los pequeñitos No les importa Eso Solo les importa Jugar No les importa Repetir una cosa Y ni otra vez Ustedes saben Lo que es para mí Tener que lidiar Con un juego Que lamentablemente Está como está Durante 7 años Más o menos Antes de que salga Otra entrega De Smash Brothers Y acaso Van a haber más Es deprimente Es tan grave La situación Que hay personas Haciendo Pedidos De personajes Para la siguiente entrega ¿Por qué? Porque Nintendo Ni Sakurai Satisfacieron El deseo De como debieron De muchas personas En esta entrega Como debió pasar Tenemos 49 personajes Y no se pudo cumplir Para un roster Que yo juraba Que no iba a pasar De 40 Pero llegó A los 50 señores Prácticamente 51 personajes Y aún así No lograron Satisfacer ¿Por qué? Por los errores Cometidos Como con Lucini Crom Y Robin Como personajes Como Snake Mira eso Te apuesto Que el Tanto pedido Para muchos De Este juego Como es Kingdom Hearts Sora No está en el juego ¿Por qué? Porque no le está dando Dinero a Nintendo No están viendo Que lo queremos Usar en Smash Solo están viendo Que no le está dando Dinero a Nintendo Es tan grande Smash Brothers En el sentido Dineral Para Nintendo Que están haciendo Oferta para Demás juegos En eShop Por cada personaje Que hay ahí Oh claro ¿Para qué? Vamos a meter A Sora Y a Snake Si Nunca vamos a poner Oh gracias a Snake En el juego Tienes una rebaja En tal juego No Parece que no No tenemos A un Kingdom Hearts En 3DS Ni tenemos Un Metal Gear En 3DS A eso no se le van A bajar el precio Porque son juegos Que están allá atrás Viejísimo Y ya tienen El precio bajo De todos modos Entonces ¿Cuál es el punto De meter De esos dos personajes De esos dos personajes ¿Verdad? Y meter a Pac-Man De Namco Con tantos personajes De Namco Increíble Pero no Hay que meter Que sea más Originalmente viejo Para que pueda formar Parte de Smash Brothers 4 Solo nos complacieron A los viejos En el sentido de Duck Hunt Pac-Man Mega Man Little Mac ¿Cuántos otros? Doctor Mario Pinta el trabajo De un personaje viejo También señores Y en cuanto a nuevos De nuevas entregas Solamente tenemos Ashok Tenemos a Roselina De los Galaxy Games Y tenemos a Greninja Por X y Y Que ni siquiera Fue un personaje Que la gente pidieron Sino que simplemente Ni todo le dio la gana De poner ahí Zelda No recibió Un nuevo personaje The Legend of Zelda No recibió Un nuevo personaje Star Fox Que es un juego Que a todo el mundo Le gusta Y que siempre Están pidiendo Una secuela Le quitaron uno Metroid Tiene un personaje Que le han estado Pidiendo desde Millie Y no lo pusieron Y sigue teniendo Solamente dos personajes Con tantas posibilidades De personajes Incluso yo creo Que la gente Muchos Hubiesen preferido Ver a Dark Samus Como un clon De Samus Que tirase A Dark Pit Como un clon De Pit Pero como Sakurai Es el creador De Kid Icura Result Rising Vamos a meter A Dark Pit Porque es el que Me gusta a mi Y no a Dark Samus A Dark Samus Como un trofeo De asistencia Por que Dark Pit Me gusta como se juega En 3DS Me gustan los gráficos Me encanta Como se ve Que viene la de Wii U Pero lamento Bastante Tener que lidiar Con algo Que juraba Que para estas dos Entregas No iba a pasar Especialmente Cuando estás esperando Con tanta emoción Un juego Porque Brawl Yo lo esperé Durante un año Por un cinema Que nos dieron Pero jamás Lidie con algo Como esto Con un canal Y estar tan pendiente De tanta información Para que al final Me rompieran Todo Todo En mi caso Romperme por el hecho De un personaje Y también yo pienso Por los demás Wolf Snake Ice Climbers Cuantas personas Decepcionadas Y no acontentadas Con personajes Que metieron Como Dark Pit Y Lucina So Nada Este ha sido Mi video De una hora Completa Creo que voy a tener Que subirlo En dos partes De todos modos Gracias a todos Por ver Si se tiraron Este video Cuídense mucho Sigan disfrutando De Smash Brothers Para el 3DS Y espero que disfruten De la de Wii U Cuando llegue Obviamente No importa Si consigo Las dos versiones O etc Una que otra Yo sé que hay personas Que tienen solamente De 3DS O intercambiaremos Códigos Tanto temprano Señores Y jugaremos Tanto de 3DS Como la de Wii U Y nada Cuídense mucho Happy Gaming Y Happy Smashing Hasta la próxima Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo